estamos aquí en nuestro canal más voltios y hoy y hoy os quería hacer un unboxing de un aparato para llevarnos a la playa es un aparato que me ha gustado mucho quería enseñarlo es de estos aparatos que me gusta a mí mucho que son con enchufito de 220 voltios pero este es súper compacto tiene con sus paneles solares que nos podemos ir luego os lo enseñaré también es el unboxing los paneles solares pero principalmente os quería enseñar el aparato aquí delante los quería enseñar el unboxing es muy muy compacto y a mí me ha gustado mucho vamos a verlo bueno vamos a hacer el unboxing veis que la caja es muy muy pequeñita os he hecho vídeos de otros que eran bastante más grandes pero este lo realmente interesante es que es muy muy pequeñito es eso sonará la marca eco flow suena verdad pues es es la marca aquí están los paneles solares eco flow los paneles solares que luego quería enseñaros lo pequeñito que es mirad a ver vamos aquí chachán enano tiene lo suficiente y necesario para podernos llevar para llevarnos a la playa y que y que no y que podamos tener un poco de todo enchufe para una nevera si queréis de 12 voltios enchufe 220 voltios vamos a no tiene más sencillo y compacto tiene un asa para llevarlo no pesa nada la verdad es que pesa muy muy poquito es muy ligero cargarlo con que podemos cargar lo podemos cargar con una con 220 voltios enchufe 220 voltios y con enchufe de paneles solares ellos también venden unos paneles solares donde aquí abajo el link para cuando queréis si queréis mirar el para verlo y bueno la batería 260 vatios hora la salida de 220 voltios es de de 480 y 480 vatios no podéis enchufar una tostadora la verdad pero es que esto no está hecho para enchufar una tostadora esto está hecho para irnos a la playa o irnos a un camping y poder alimentar aquí pues cargadores de móviles ordenadores luces y cosas que no sean así como muy muy excesivamente potentes pero bueno es muy pequeñajo la verdad es que súper compacto mirad es me cabe en la mano ahí lo tapo con la mano está está güey eco flow vamos a ver vamos a ver los paneles bueno vamos a ver los paneles de eco flow no tenéis aquí vamos a sacarlos y vamos a verlos para luego enchufarlos aquí y enseñaros cómo podemos ir a la playa ya os digo a cualquier sitio un camping la montaña etcétera y tener electricidad y batería para por la noche para tener luz etcétera cargándolo durante el día vamos a ver bueno aquí está la caja dentro de la caja tenemos los paneles y esta bolsa más todo de mosquetones parece que tiene como mosquetones pero bueno la bolsa súper compacta con asa para llevarla a donde queráis las está muy chula la verdad es que me gusta de tela de telita está está muy bien y vamos vamos a abrirlo no vamos a ver lo que una mano me cuesta un poco bueno lleva lleva una cremallera veis aquí una cremallera pero realmente es una funda si la abrimos dentro de esta funda está muy chula tenemos realmente los paneles los paneles están aquí dentro de la funda es una funda como una bolsa de viaje y aquí ya tenemos los paneles lo veis aquí paneles esto se desplegará que ahora lo enseñaré y se enchufan ahí ese cablecillo lo voy a poner ahora en la terraza para que lo veáis cargando aunque ahora ya queda poco sol voy a ver si consigo ponerlo antes de que se acabe el sol para que ves como mola bueno dentro de los paneles en los paneles tiene dos salidas estándar mc4 las veis aquí y dentro de la caja tenemos un cable con una conexión mc4 macho hembra y hembra macho para enchufar los paneles termina en este enchufe naranjita este enchufe naranjita lo ponemos detrás del el enchufe naranjita lo vamos a poner aquí detrás mirad ahí así tal cual ahí enchufado lo veis súper fácil el enchufe sólo se puede enchufar en su posición correcta los mc4 están por aquí los mc4 sólo se puede enchufar en su posición correcta no tiene ninguna complicación y ponemos los paneles al sol vienen con unos mosquetones para poderlos poner con unos si los queremos sujetar o agarrar con estas esquinas de aquí aquí se puede poner mosquetón una cuerda y colgarlos y ya está cargando lo veis se ha encendido ahí la luz que está cargando así muy bien pero os lo juro que está cargando está cargando muy poca potencia esto es esto es de 100 vatios bueno otra opción es cargarlo enchufando a la corriente hora barata o con paneles solares como tengo yo yo tengo paneles solares y se está cargando fijaros estaba un 3% de batería estaba tieso lo enchufa a la corriente y en 54 minutos está cargado al 100% bueno os voy a dar información detallada de este aparato ya ves que se está cargando toda pastilla estaba prácticamente al 1% y me decía que en 55 minutos estaba cargado la batería que tiene dentro es de 256 vatios hora y estos son los 256 vatios hora que son unos 20 amperios hora a 12 voltios tiene la carga que estamos haciendo ahora la está haciendo a 1700 vatios de potencia lo que consume cuando se carga tiene si lo cargamos con solar con el enchufe que tiene aquí detrás que es para solar aquí detrás que lo he enseñado son 110 vatios de carga así que carga bastante despacito la pantalla que me gustan las pantallas el usb c tiene 3 amperios 60 vatios o sea que está muy bien es un usb c potente podemos enchufar un ordenador tiene un usb a de 5 voltios y 12 vatios máximo el usb a este no es no es un usb fantástico que digamos en la salida de dc esta salida de 8 amperios a 12 voltios que son unos 100 vatios más o menos de consumo podemos enchufar pues una una neverita de éstas de playa y demás y tiene batería del icepo dentro una batería del icepo dentro es un aparato muy sencillito muy chulo salito aquí esto está camado por ti ocho chao y